¡Eh, eh, 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 eh! Así comenzamos hoy día lunes este tremendo programa después de un fin de semana helado. Hoy se siente el calorcito en el ambiente, seguramente las parrillas ya se están empezando a calentar, a encender como la nuestra, las del canal, porque hoy seguramente celebraremos otro triunfo de La Roja, eso sí, bien acompañado aquí en Mujeres Primero, con una tremenda invitada a tomar desayuno, estará con nosotros Katherine Orellana, no se la pierdan, tenemos tanto que conversar con ella, y además nuestra cábala de todos los partidos, la tía Yoli, por su lado con Guaguito, y en la otra esquina Camilo Huerta estará aquí con nosotros, guapo rey, estupendo. Nuestra cábala, vamos a tocar el poquito, y además Vanessa Miller nuevamente hoy lunes con un gran tema, así que no se la pierdan. Hay muchas cosas que pasaron este fin de semana que vamos a empezar a comentar. Nosotros estamos absolutamente futboleros y vamos a partir con esta noticia destacada por The Clinic, jugadorazo de Ghana fue a repartir dinero a una favela antes de jugar contra Alemania. Mitch. Y quedaron a Doha, Ghana no ganó, empató Ghana frente a la escuadra germana. Gran partido. Así como lo dicen los comentaristas, los gladiadores, la escuadra germana, que esa, esta es una gran noticia que nos alegra, por supuesto, y la queremos destacar. El crack de Ghana, Zuley Muntari, mediocampista del Milan de Italia, salió de la concentración del partido antes de jugar con Alemania ayer, es decir, el otro día, y se fue a recorrer en persona una de las favelas de Maceio, tal como lo cuenta Mundo Deportivo. El jugador le pidió permiso especial a su entrenaol para que le diera libre para poder conocer esa zona sin recursos y Kevsi Apia se lo concedió, el director técnico. Durante su visita, Muntari firmó autógrafos, se tomó fotos con los lugareños, pero además comenzó a repartir dinero a la gente de la comunidad, tal como lo muestra un video. Un crack adentro y fuera de la cancha, y tenemos imágenes justamente de Zuley Muntari, el mediocampista de Milan, que, mira, ahí está, ¿a cuál estilo Leonardo Parcas? A el estilo de Leonardo Parcas. Repartiendo a diestra y siniestra. Ayudando. ¿Habrá sido realmente ayuda o habrá sido parte de una cábala como para ganar, empatar, o vaya usted a saber? Si fue cábala no le resultó, porque no ganaron. Oye, mira. Pero, ¿viste esa historia que había entre unos medios hermanos, que uno juega en la selección alemana y el otro juega en la selección de Ghana? Es una historia bien particular. Bueno, recién nos enteramos mucho este sábado. Uno y uno. Son medios hermanos por parte de padre, por parte del mismo padre, pero uno juega, los dos nacieron en Alemania, en Berlín, pero uno juega para la selección de Ghana y otro juega para la selección alemana, y estaban este sábado. Enfrentados. 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 Oye, yo. Increíble. ¿Sabes qué? Lo que más me gustó, dentro de todo, porque vi poco el partido, la celebración de los Ghaneses. Buena. Que harta ganas le ponían a la... Sí, como un... Que era una especie como de ritual tribal. Sí, bailaban como si... Ponte que... No, era muy loco, porque además son los pescados de dos metros y medio. Era como ahí la cámara y ellos estaban como... Oye, están maravilladas la gente en la casa, yo ni conozco ejemplo. Oye, sí. Pero, sí, era loco, porque era como así. Sí, eran como verdaderos gorilas, por decirlo así, que celebraban. Así que... Así es, mi querida. Vamos a... Oye, siguen ocurriendo los milagros. Es que el mundial es una maravilla. Y estas cosas que pasan en los partidos y uno dice... ¡Oh, vieron la luz! Nuevamente, otro hincha logra levantarse de su silla de ruedas para celebrar un gol. Ahí estamos viendo las imágenes. Otro hincha se levantó de su silla de ruedas y andó. Y andó. Milagroso mundial en Brasil. Y es que siguen ocurriendo hechos sorprendentes, insospechados en la Copa del Mundo. Luego de que la jornada inaugural, dos hinchas brasileños se levantaron milagrosamente de sus sillas de ruedas para celebrar los goles frente a Croacia en el estadio de Sao Paulo. Qué buena. Generando todo tipo de críticas, por supuesto, dudas y sarcasmos de la mano bendita de la naturaleza que volvió a tocar a los asistentes al reducto mundialista en Belo Horizonte. ¡Milagroso! ¡Milagroso! ¡Miráculoo! ¡Hágase la luz y la luz se hizo! Durante el duelo de Argentina, este que ganó agónicamente a Irán, gracias a Messi, por supuesto, todavía con Diego Maradona en el palco. Y antes de que apareciera el genio de Messi para ponerle fin a este partido, otro supuesto minusválido, esta vez con la camiseta albiceleste, se paró de su silla de postración para mandar algunos mensajitos de texto. ¿Pero no son personas que no pueden pararse? ¿No entiendo? Sí, pues. Entonces todo esto es falsa y un engaño. Solo para tener una localidad privilegiada. O sea, ¿un puesto privilegiado? Ah, ¿esto no es que de verdad se curaron? ¡No, Antonella! Todos pensamos eso, pero después comenzaron las especulaciones y las investigaciones y nos sorprendimos con esta terrible historia. ¡Qué chan! No eran minusválidos y nadie lo sabía. Hoy se burlan de fondo de los minusválidos. O sea, todo el mundo piensa que efectivamente son personas que necesitan estar en un lugar más cómodo, más amplio. Con un acceso mucho más fácil y además están ocupando el lugar de un minusválido verdadero que pudo haber asistido. Además, fíjate que esto, bueno, dicen acá en el diario en las últimas noticias, no se trata ni de macumba, ni de magia, ni nada por el estilo. Simplemente se trata de una red de mafiosos, así es, unos verdaderos delincuentes. Estos dos que están allí robando o usurpando el espacio de una persona que verdaderamente lo es, son unos delincuentes de la peor clase. Es una red de mafiosos con muy buenos contactos que se habrían apropiado previamente de los espacios reservados para discapacitados que además tenían un valor preferencial para, por si fuera poco, revenderlos a los hinchas dispuestos incluso a fingir una enfermedad con tal de ver un partido. Ay, te pasa. ¿Qué tal? Bueno, estas cosas también pasan. Ojalá, no les deseo mal, pero esas cosas por burlarse, por jugar con esas cosas puede llevarlos a que finalmente ocurran, en sus vidas le ocurran cosas terribles también, por mentirosos, por chantas. Vamos a seguir con la información y Glamorama destaca lo siguiente porque arde papi, no, no arde papi, arde Twitter, porque Marcela Bacarezza se opone a que le coloquen Charles Aránguiz a la calle, a una calle que se había propuesto en Puente Alto. La gran actuación de Charles Aránguiz en el Mundial, El Príncipe, tiene maravillado a Puente Alto, en especial a su alcalde, Germán Codila. El edil de esta comuna decidió ponerle el nombre del crack de La Roja a una calle, a una strada, a una strase, a una calle que no sé cómo se llamaba antes, pero ahora se iba a llamar Charles Aránguiz. Circunvalación Charles Aránguiz. La gente es buena, solo cuando se muere, dice, entonces queremos reconocer en vida a los deportistas. Obviamente ahora Charles Aránguiz debe estar concentrado, es un fuerte esfuerzo y hay mucha gente en Puente Alto con talento. Dijo a Canal 24 Horas el alcalde, además de esto, agregó, la calle con su nombre no es cualquiera, sino que la calle que lo vio crecer en un tramo de la circunvalación. Uy, lo dije en broma. Su decisión ha generado polémica. Una de las personas que expresó su molestia es Marcela Vacarezza, quien a través de su Twitter, arroa mvacarezza, declaró, abre comillas, Charles Aránguiz es un buen jugador, hizo un gol maravilloso y me encanta, es fantástico, precioso, pero de ahí a ponerle un nombre de una calle, me como mucho, bueno, los tuiteros reaccionaron de inmediato porque estamos absolutamente fanatizados, o sea, nos tocan a Alexi, nos tocan a Charlesi, nos da, y a quien hay que pegarle. A quien hay que pegarle, exacto. Charles, pero me gusta decirle Charles. Charles, Charles. Charles, están absolutamente reaccionarios. El mensaje de la animadera generó una animada discusión. Algunos defendieron la decisión del Edil y otros apoyaron a Macarezza. Situación dividida. Hay gente que, ¿qué opinas tú, Janine, con respecto a ponerle el nombre de un fabuloso? ¿Sabes qué? Me parece como mucho que lo hayan hecho en este minuto, cuando todavía Chile no ha terminado su participación. Esperemos a que termine Chile, a que termine el Mundial, ¿cierto? Ver la participación de Charles Arangui cuando termine este capítulo, porque si no ahora suena como a aprovechamiento político. Suena a colgarse de su fama. Sí, pues. Es como, ay, luego vamos a hacer un asado y vamos a invitar a Charles Arangui, viene a la prensa y va a estar el Edil allí, el alcalde con sus partidarios. Eso es lo que me... Pero de que se lo merezca, pues ninguna duda. Nadie duda de que haya mucha gente de esfuerzo en Puente Alto, que también quisiera estar, ¿cierto? Reconocido en las calles y él, sin duda alguna, es un representante. Yo vivo en Holanda, tiene algo que ver. Grande representante. Yo vivo en la calle Holanda. Holanda. Holanda Quitalca. Oye, sí, la voy a cambiar por Alexis Sánchez. Pero atención, porque no solo Charles Arangui podría ser reconocido con una calle, una circunvalación, sino ya otros deportistas y otros futbolistas tienen sus propias calles. Y lo destaca el diario Las Últimas Noticias del día sábado, porque luego del histórico triunfo de Chile sobre los españoles en el Mundial de Brasil, el Consejo Municipal de Puente Alto, como tú nos comentabas, aprobó nombrar hijo ilustre a Charles Mariano Arangui. Ah, el autor del segundo, tanto ante España, golazo, y una de las principales estrellas de La Roja que es los campeones del mundo. Y es que el príncipe siempre se ha mostrado muy orgulloso de su comuna y su municipio quiso retribuir su actuación en La Roja. Además de declararlo hijo ilustre, el alcalde Germán Godina, Godina confirmó que un tramo de la avenida Circunvalación llevará el nombre del volante del Inter de Brasil. De Brasil. Bueno, de esta forma el príncipe engrosa el listado de los actuales jugadores de La Roja que tienen una calle. Por ejemplo, la avenida Charles Arangui tendrá una extensión de 300, 630 metros, digo. Pero ¿quién más tiene? Ahí viene lo bueno. Las calles Claudio Bravo y Mauricio Isla. Esas tienen calles sin salida tienen que ser. Ah, porque no pasan para la de los goles. Están ubicadas en los condominios Cumbres de Buin y no aparecen en los mapas. En Tocopilla, obviamente, no es una calle, ni un callejón, es la tonta avenida. La avenida Alexis Sánchez-Tocopilla. Obvio que sí. Salud a Cobre López. Esta se extiende por 10 cuadras, es decir, 1250 metros. Bueno, claro, es que ya Alexis Sánchez es otra cosa. Ay, Alexis Sánchez también. Ya es como... Me encanta, sí. La avenida de las delicias. Es como la mega de Tocopilla, algo así. La avenida Vicuña-Maquena-Eduardo Vargas tiene una amplitud de 2,36 kilómetros. Me cae dinero. ¡Alá, en mi puerta! ¡Hola, por favor! Este es el video que hoy la salía, vos salías a hablar, como era Pancho, pura jalaña. Ese es Edu Vargas, búsquelo en YouTube. Y que va a convertirse en papacito próximamente, porque su polola, los brazos, la era, tiene cuatro meses de embarazo, ya le hicieron el baby shower. Ah, ya le hicieron la guagua, bueno. Bueno, está claro. Ya le metieron el gol. Oye, Edu Vargas, bueno, saluda cuando... Hay gente que nos está diciendo por interno que van a ser próximamente una calle llamada Mujeres Primera. Ah, mentira. Era para rellenar. Punta plata en total ha regalado Farcas en Brasil. A diestra y siniestra y la cantidad de ceros. Es impresionante. Te lo voy a contar a ustedes también, pero luego una brevísima pausa comercial. ¡Cómplame! Ya volvemos. Hoy estamos esperando que llegue nuestra invitada a tomar desayuno. Se viene... Hoy nuestra invitada. Hoy nuestra invitada. Hoy la invitada con la tía Jolly. Que le va a llegar. A hacer la macumba respectiva a nuestra cábala. Para que hoy nuevamente... ¿Cómo era un chiste? ¿El chiste que mandaste? ¿Cuál? No era Van Pierce. Era Van... Ya te lo mando. Tengo un minuto. Sí, manden el número. Lo que les prometimos antes de la pausa. Leonardo Farcas, y esto gracias a la cuarta. Leonardo Farcas lleva nada más y nada menos que 18.000 litros de chela regalados. ¿Ustedes pensaban que eran 18.000? ¿Cuántos? No nos digan antes. Dólares. Oye, vamos a... 18.000 litros de cerveza regalados. Pero tenemos más. Y ahora sí, 18.000 litros de cervezas y... Bueno, y es que el bolsillo de Ricitos de Oro, como lo llaman en la cuarta, todavía resiste. Peso, peso a los 27 palos que se ha gastado en Brasil. Muchos de los que andan desde hace un par de semanas recorriendo Brasil tras los pasos de La Roja, dicen que en algún momento se han topado con Leonardo Farcas, a quienes ustedes ven en Imágenes. A Leo. O que bien han sabido de él. Pero ojo, no es porque se hayan puesto a conversar ni de la vida, ni a compartir un par de caipiriñas. No. Lo del ruliento ha sido fantasmal, casi como un mito que se esparce de boca en boca entre los bares cariocas. Su primera aparición fue en Cuyabá, donde asomó su peluca rubia en un bar atestado de hinchas que gozaban el triunfo entre Australia. Y bueno, capeaban el calor de ese terruño. Ahí se rajó con chelas para todos los sedientos que agradecieron este gran gesto. Y bueno, de la selva se pasó a la playa, en Río de Janeiro, y su accionar fue el mismo. Cada picada que entró se rajó con brebajes típicos, con cerveza, y luego desaparecía sin dejar rastros. Oye, ahí sale la fotografía, ¿no con cualquiera? No. Con el presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Gracias, es el dato de Carvajal. ¿Y sabes lo que dijo? Que me se dejó pelado, pero es él. Escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Lo siguiente, me pidió Joseph Blatter durante el desayuno, durante un desayuno que compartimos, que le transmita a todos los chilenos sus felicitaciones. ¿Viste? Oye, hasta el técnico de Holanda nos tiene miedo. ¿Viste? Van a perder. Bueno, luego fue el turno de la cuarta. Ricitos de oro los seguían los fanáticos y un par de guardaespaldas, pero fue inconfundible el terno. La chasca rubia y los dientes brillantes. Todo así. Era el sol y los dientes de parcas en la playa. El sol, los dientes de parcas y el zapato blanco, porque anda absolutamente de blanco. El zapato blanco de punta y taco. No, de charol blanco. De charol blanco. Y redondeado. Y sin suela, así como plano. Oh, no, no usa eso. Oye, y en la cuarta le dicen, oiga, parece que todo el mundo quiere encontrarse con usted en Río Janeiro, dígala firme. ¿Con cuánto se ha rajado hasta el momento? ¿Y? Y él, bueno, contando todo lo que he gastado en Brasil, tanto en esta sede como en la otra, calculo que hasta ahora he regalado al menos 18.000 botellas de cerveza para que la gente disfrute acompañando a la selección. A luca cada una, calculen, 18.000 cerveza a luca cada una, redondeado. ¿Y en luquitas en cuánto equivale? No sé, porque ya la calculadora estaba fallando a esa altura, no tenía pila. Bueno, hagan el cálculo ustedes, le dicen, no es muy difícil. A ver. Y tiene razón el hombre, si se toma en cuenta que una chela sale unos 1.500 pesos en un bar promedio, Farca se ha gastado 27 millones de pesos. ¿Se dan cuenta de que no les hace bien tomar tanta chela? Es bueno que ahorren para comprarse una casa. ¿7 millones de pesos? ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata? ¿Qué es lo que ahorre aquí en Farca? No, uno, 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 uno que toma de repente, compra cosas. Nada, no importa. Oh, qué horror. ¿Qué cosa? 28 melones. 27 millones de pesos. Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Vamos a seguir dentro del mundial de fútbol, pero esta vez con la fotografía de la novia de Pitbull. Sí, ella es la novia de Pitbull, esto lo destaca la copucha, y dice que previo al partido de Holanda, la novia de Gary Medel, expresa su amor hacia su perrito Choco. La novia de Gary Medel comparte la fotografía junto a su gran amor a través de las redes sociales. Se trata de Cristina Morales, la novia de Pitbull de La Roja, quien expresa a través de Instagram lo mucho que lo quiere. Y yo, mira, yo tengo el doble oficial, tengo el doble oficial de Gary Medel, lo puedo mostrar, porfa. Carvajal, haga foco. Ahí no va, ahí no. Ahí está la novia. Y me dediqué, mira, ¿se parece o no? Igual, igual. Igual, pero no es Gary Medel, trabaja en un restaurante, en un restaurante por ahí. Pero le quería contar que a propósito de eso, mucha gente puso, oye, igual, igual, igual. Y sí, sí que me metí luego al Instagram de Gary Medel, y la novia es preciosa, y él está enamoradísimo de su novia. Gary Medel tiene esta novia preciosa. Tienen unas pololas preciosas. Preciosas. La polola de Alexis Sánchez es preciosa, la polola de Duargas es preciosa, ella también es lindísima. Aquí voy a buscar. La señora de Claudio Bravo también es muy, pero muy guapa. Ay, Claudio Bravo es muy guapo. Sandy Boquita ni hablar, la ex de Pitbull. Medel Pitbull es en Twitter, y Gary-Medel17 es su Instagram, si usted quiere copuchar un poquitito la foto, seguidlo, comentarle. Y entre las cuales también tiene un dibujo que le hicieron también a Gary Medel, un dibujo, una caricatura. Mira qué buena. Es que está muy buena. Véanlo, véanlo usted mismo, pero es que no me puedo aguantar las ganas de eso. No está no, no está no. Demostrarle ahí. Oye, y mira, ahí está. Este jugador también va a entrar hoy a la cancha. Van a perder. Van a perder. ¡Atención, chileno de corazón! ¡CHI! ¡CHI! ¡L! ¡CHI, CHI, CHI! ¡L, L, L! ¡Viva Chile! ¡L! Oye, quienes gritan Viva Chile en otro escenario, pero en el estadio gritan por la albiceleste, son Pampita y María Alveró. Tranquila. Las argentinas. Nos los cuenta Publimetro y dice Pampita y María Alveró, fanáticas de la hinchada argentina. Bueno, fanáticas del equipo. Estaban junto con la hinchada. Estamos viendo la fotografía que se hizo pública este fin de semana. Y es que hace unos días Pampita y María Alveró partieron a Río para alentar a la selección de fútbol tras Andino. En el partido frente al equipo de Bosnia. ¿De Bosnia o de Irán? De Bosnia. Bueno, causaron sensación a través de las redes sociales, según informó la propia Carolina Arduain, pareja de Benjamín Vicuña, Aguila Moránama, quien recibió invitaciones de una marca de autos, una marca de autos francesa que las ofició y les entregó todo lo que es pasaje o pedaje. ¿Qué será? ¿Qué marca será? Una marca muy bonita. ¿No hay ninguna marca venezolana? No. Chile trans. Oye, llegamos anoche a Río, dice María Alveró el otro día, y el otro día estuvimos caminando por las calles de Copacabana, comenta la esposa Iván Zamorano. Era como caminar por mar de plata, del plata. Estaba lleno de argentinos, agregó la modelo a los medios de prensa. Y bueno, ciertamente una de las amistades que se ha mantenido durante el tiempo, esas trasandinas que sin duda encarnan uno de los tipos de amigas que les vamos a presentar a continuación. Sí, qué bueno. Usted puede que se sienta identificado. ¿Usted es buena o mala amiga? Chequélo en la siguiente nota. En la vida de cualquier mujer, existen varios tipos de amigas. Las que quieres mucho, las que deseas matar pero que las amas, y aquellas con las que no podemos vivir. Pampita y María Alveró viajaron a Brasil para ver los partidos del Mundial y disfrutaron del triunfo de Argentina juntas. Pero hay algunos tipos de amigas que te complementan de manera inesperada. ¿Cuáles son? Averígüelo a continuación. Se caracterizan por estar siempre a nuestro lado, escuchar las copuchas, aconsejarnos y consolarnos cuando estamos tristes. Pero se han preguntado, ¿qué sería de nosotras sin ellas? Las mujeres necesitamos de nuestras amigas. ¿Pero alguna vez han pensado en etiquetarlas? Nosotras, sí. Comencemos con la partner jugosa. Aquella que termina bailando en el escenario, que ama a la farra y siempre termina poniéndose catete. Hola, me mandé un par de... Hola, ¿cómo estás? Muchas veces peligroso eso, porque uno le da vergüenza ajena y como que no se hace responsable de esa otra persona ante la sociedad. Cuando uno no es en realidad quien como que lidera los actos de... Pero sí, a mí me causa pudor, como cuando la gente es como así. Todas hemos tenido que aguantar a la típica amiga que se la pasa lloriqueando, que jura que se la gorrean y que se pasa a todos los rollos del mundo. La sufrida. Porque está todo el tiempo sufriendo y te da la lata y no te tira para arriba, sino que te tira para abajo y siempre tiene un problema y hay que ayudarle, hay que prestar el plato, hay que... No, mal. Todo mal con esa amiga. Para Laurita Prieto siempre hay una amiga con la que hay que tener cuidado, la rica y fresca. Es de las que todos se enamoran, pero que anda mirando más de la cuenta. Hola. Ay, no me olvides que se te va. No, chica. Chao. Chao. Prisimo. Aprobada. Aprobada. Yo la peor amiga es la amiga que te mira al pololo. Que la ata. Porque hay tantos hombres y que te miren al pololo. No. Yo a esas amigas las meto al tiro. Yo por eso siempre me junto a un solo hombre feo. Ese es mi truco, pero en general, no sé cómo será para las mujeres, me imagino que si debe ser competitivo. La coquetona esa que incomoda a todo el mundo, pero que uno la quiere igual y vas a decir, pero weona, ubícate. La amiga apañadora, la amiga que siempre va a ser vista por uno como un hombre. Que dice, buena perra y la cuestión, cómo estáis zorro, salgamos, sí. Que tengo una minita, esa es buena. Es la amiga que siempre te presenta a la amiga, esa es la mejor amiga. Y es que con tanta clasificación, salimos a preguntar a la gente en la calle, ¿cuál es el peor tipo de amiga que se puede tener? Ay, la que es traicionera. ¿Puedes confiar en alguien que te traiciona? Las mentirosas y traidoras. La jugosa siempre está. Cuando te cobran sentimientos, sí, empiezan así como, no, y cuando pasó esto, se empiezan a recordar cosas. La peor amiga es la que se la sabe todo. Te cae mal. Muy mal. Creo que la peor amiga que uno podría tener es la envidiosa. ¿Por qué hay que tener amiga envidiosa si en realidad es como, no quiere la amiga, siempre quiere lo mejor para ella? Que habla todo el día de hombre. Sí. Sí, yo creo que, no sé, que tener una amiga que no se valore por sí misma, eso yo encuentro que es una lata. La mejor amiga que puede tener uno es una amiga que no compita con uno y que siempre te diga la verdad. ¿Y la peor? Todo lo contrario, la que compite contigo y te dice que te dais reja o te dais pesa. Pero sigamos con nuestras categorías. La doméstica, esa que nos inflama los ovarios de tanto hablar de la nana, los pañales y el último producto de limpieza. Por ejemplo, yo cuando tuve a mis niñas era insoportable, o sea, estaba todo el día hablando que el pañal, que la guagua, que la nana, que la leche, que la papa, que la... Son periodos de cada uno, no todas las mujeres estamos todo el tiempo hablando lo mismo, pero igual es fome para la amiga. Sobre todo con la primera guagua, uno como que es tan distinto que uno, claro, y tienes amigas que están en la misma etapa, entonces uno se pone a hablar de los niños y ya, sé, un poco la tengo. Claudita es muy amiga de sus amigas. Tan yuntas que son con Pilar Jarpa y Andrea Hoffman que caben en la categoría de domésticas, pero que no se van al chancho. Pilar Jarpa, Andrea Hoffman, tengo muchas, la verdad que son... con esta mano me alcanza, pero son buenas. La verdad que, que generalmente nos juntamos con nuestros hijos y aprovechamos la ocasión como para que, para que todos compartamos y disfrutemos eso. Hay mujeres que viven haciéndose las lesas a la hora de pagar la cuenta del asado o el picoteo. Nos referimos a la amiga Tacaña. Tacaña. Yo tengo una amiga que nunca tiene plata. Y es como, ay, vamos a ver, es que no, no tengo plata. Es que vamos por aquí, no, es que no tengo plata. Esa, mucha plata. La invito, la invito, pobre, sí, la invito. No, ese es agotadora. Es sobre todo ser más flaca que uno. Como la Carla Valero, te odio. Como la Carla Valero, te odio. No es que nosotras hayamos querido hacer una nota marabonda, pero como ve, a veces las amigas están idealizadas. Se habla de ellas como si fueran seres inmaculados y perfectos. Claro que lo son, pero la gracia es que las queremos pese a sus defectos. En el corazón, a veces no es tan fácil si se trata de... ¡Eh! Con este tipo de amigas, es un abrazo. El futbolero Camilo Huerta, nuestro sensei, por supuesto, nuestro panel. Mira, ya están listos. Vamos a ver este tipo de amigas enemigas. Pero luego de una brevísima pausa comercial, ya venimos. Ya se viene el profe. Ya volvemos. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 Vamos a ir conversando con ustedes, tú eres nuestra cabana, te vamos a hacer todo un bachitún. Ya, muy bien. Tócame nomás. Vamos, rojita. Vamos, rojita. Pero antes teníamos una excelente recomendación. Sound. Nuestra peli roja. Guau, roja, la roja. Roja, roja, roja. Que nos venga bien. Estamos nerviosos. Oye, ¿qué te pasa hoy? Permiso. Estoy enfermorecita. Estás enloquecida con la roja. Estás enloquecida. Aparte de jugar a Arangui. Eso me tiene mucho tiempo. ¿Te gusta Arangui? Me gusta, me parece un gran jugador. Pero no va a jugar Vidal, París. No, pero está bien que a Vidal lo sacaran de la cancha. ¿Eso no te tiene acongojada? No, para nada. ¿Caciturna? No, casi turnia. Casi turnia la tienda. Pero lo que me preocupa a Arangui es que está con tarjeta amarilla. Sí, tranquila. Una más. Tenemos recambio. No, pero tenemos buen recambio. Eso es un outlet. Este es el tema. Traje el outlet. Hoy traje el outlet de las ilusiones. ¿Y qué más trajiste? Sí, porque hoy voy a hablar de un tema que suele ser una gran enemiga de las mujeres. ¿Cuál? La ilusión. A ti te estoy hablando de ilusión. Que nos hacen muchas veces víctimas de ti. Pasa por acá, te vamos a hacer pedazo. ¿Cuántas veces? Hagamos más. Hacamos más. Estamos ante un partido complicado, difícil. Y las ilusiones no siempre son buenas amigas ni buenas compañeras. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Si no, pregúntese cuántas veces ves a un sapo sin que aparezca un príncipe. ¿Viste? ¿No es cierto? ¡Ay, no sé! 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 ¿Cuántas veces usted se ha proyectado hasta el cáncer de próstata de un tipo que recién viene conociendo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Entonces, ¿cuántas veces las señales son diferentes? Uno manda una señal y el otro recibe lo que quiere recibir. Al final queda la escoba. De la ilusión. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Así que una ilusión te... ¿Ha pasado hasta las mejores familias? ¡Ah! 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 Pero, por ejemplo, Bombalé puede seguir teniendo la ilusión de que va a dirigir La Roja, ¿no es cierto? Eh, sí. ¡Difín! 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 Es que a Pacá se puede tener la ilusión que le va a echar el traje en la primera comunión. ¡Oh! 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 Esa es mi tesis del día! Sí, porque ilusión etimológicamente significa engaño. Ah, sí. Es aquello que está más allá de la realidad y uno cree que se podría... ¡Pién se puede ser los ilusionistas! Pero mirá, no cuesta nada, no cuesta nada. A ver, pero las mujeres que están ilusionistas... Bueno, pero si no te hacen... No puede hacer el día, no puede hacer el día. Los ilusionistas dan la sensación de que está ocurriendo realmente algo. Ah, chiva. Pero, chiva. Pero, si ocurre en tu mente, si ocurre en tu mente y en tu corazón ocurre realmente. Sí, uno lo llama, uno lo llama. ¿Por qué me lo llevo por dentro? Yo quiero que a mí lo que nos cuente, ¿alguna ilusión? No, no, yo siempre, yo soy muy soñador, siempre he vivido con estos sueños y siempre me va muy bien porque lo busco, lo busco, lo busco hasta que lo encuentro, hasta que lo logro. En estos triunfos de La Roja no solo han ganado por los jugadores y el esfuerzo. Es por todo. ¿Tú crees que la ilusión de 14 millones de chilenos no cuentan? ¿Cuánto, 14? No, somos más. Somos 17, Boñanito. No, por 14. 17, después del censo. Después del censo. El censo fue una ilusión. Es un buen punto. ¿Por qué crees que lo venga a repetir? Sí. El año 2018. Claro, exacto. Qué mal. A mí me pasó una vez, ahora me acordé, que tenía un pinche yo que tenía que mucho viajar porque era deportista. Ah, ella, a la que viajaba. ¿Era tenista? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Futbolista? No voy a decir que era politista. Y yo fui, me invitó, que fuéramos, llegué a parte, a otro país extranjero. ¿A un país extranjero? ¿Tenés extranjero o extranjero? ¿A un país extranjero, un mismo continente o...? No, otro continente. ¡Eh! 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 Bueno, no fue nada de bien, nos convenía. Y no pasó nada, era toda una amistad. Me mandé un... Te mandó con un par de chaquetas, una cartera y un par de botas. No, no, tenía tiempo para atenderme a mí. Por eso te digo, pero ella quería algo más, no un techangó. Yo con mi maleta llena de sueño fui para allá y me di cuenta que no había tiempo para desconcentrarse conmigo. Yo iba a desconcentrar a una persona. ¡Ah! TENÍA MUCHA CONCENTRACIÓN. ¡Ah! TENÍA MUCHA CONCENTRACIÓN. ¡Ah! TENÍA UN PARTIDO APARTE, ENTONCES. Sí, TENÍA UN PARTIDO APARTE Y NO CONMIGO. O TENÍA UN DT COMO SAN PAOLI. O TENÍA UN DT COMO SAN PAOLI. Y LO ÚNICO QUE QUIERE ES QUE LA EMBOQUEN CONTRA EL ALTO CONTRARIO. ¡AH! ¡AH! Y YO ME TENÍA QUE AGUANTAR TODOS LOS PARTIDOS, UNA LATA AMURRÍA! ¡OH! Y QUIZÁ EL CADRO SUFRÓ MUCHAS LESIONES, QUIZÁ EL CADRO SUFRÓ MUCHAS LESIONES. Y NO SUFRÓ MUCHAS LESIONES, QUIZÁ EL CADRO. Y NO SE ENTRAR CON UNA PERSONA. O sea, ¿TE ILUSIONÓ? O sea, ¿FUISTE EN UN CASTING? ¿TE ILUSIONÓ? ¡NO! ¡VOY A HACERLE UNA SORPRESA! ¡VOY A DARLE UNA SORPRESA! ¡JAJA! ¡ME LA LLEVE YO A LA SORPRESA! ¡JAJA! ¡ME LA LLEVE YO A LA SORPRESA! ¿PERO LA SORPRESA ERA QUE ERA MANICERO? O QUE NO... NO, QUE ERA CON OTRA VEZ. ¡NONCANOSO! ¡ERA UN CASTING! Sí, era un CASTING AL AIRE. ¿Viste que LAS ILUSIONES NO SIEMPRE SON BUENAS? ¿CUÁNTOS KILOMERES ESTÁN MUY? LA TESIS DE LA MAÑANA DEL DÍA DE HOY, MUJERES DE CHILE. LA ILUSIÓN NO ES UN ESTADO DE GRACIA, ES UN ESTADO DE DESGRACIA. HAY QUE LIBRARSE DE LAS ILUSIONES Y VIVER LA REALIDAD. ¡NO! SI LA REALIDAD NO ES TAN MALA. Y UNA SE PASARRO. SE PASARRO. Uy, que estáis sufriendo. Todavía se acuerda, todavía se acuerda y sufre. Oye, ahora sí soy otra persona, lo siento. Se le fueron como 4 kilos encima. ¿YANIN? ¿ALGUNA VEZ LA ILUSIÓN TE JUGÓ UNA MALA PASADA? LO QUE PASA ES QUE UNO TIENDE A IDEALIZAR A ESTA PERSONA, CIERTO? Y A ELLOS LES PASA TAMBIÉN CON UNO. PERO NO, LAS DE ANTONELA NO LAS HECHO YO. NO, NO ME PASA. ¿TENÍAN QUE OCUPAR LAS MILLAS? O LA TÍPICA. AH, SE VENCÍA. SÍ, SE VENCÍA. SÍ, SE VENCÍA. TAMBIÉN DIGAMOS QUE HAY PERSONAJES PELIGROSOS QUE TE ALIMENTAN LA ILUSIÓN. AH, TE TIENEN CON LA ZANADORIA ASÍ DELANTE, NO, EL TÍPICO PRODUCTOR QUE NO TE PRECUPIES, ESTÁ LISTOS, ESTAMOS LISTOS. Y UNO HACE. NO LO CONOZO. NO LO EXISTEN. NO, NO, NO. ¿QUÉ HACE UNA? ¿CUÁNTO ME VAN A PAGAR? VA, SE LO GANTA. OH, OH. PERO EN LA DEUDA Y NO TIENE LA PERO. ESE ES OTRO TIPO DE ILUSIÓN. SE GANTA LA PLATA ANTES DE TENERLA. OBVIO, OBVIO. AH, SÍ, HA PASADO, HA PASADO. VAMOS ARGETIANTO. HA PASADO. EN LA ÁREA DRAMÁTICA, NO VA A DECIR, OYE, HAY ALGO PARA MÍ. MIRA, TANQUILO, ESTAMOS CON TU NOMBRE YA DENTRO DE LA TIERNA. SÍ, DE LA TIERNA. EL CASTING ABIENTO. PARA LA ANTAGONISTA. TIENES UNA CARA DE SER LA ANTAGONISTA. NO, Y DESPUÉS NO ERA TAN ASÍ, ERA PARA NO DECIRTE QUE NO AL TIRO. NO, OYE, ES TERRIBLE. ES TERRIBLE. ES TERRIBLE. LO HAS PASADO. SÍ, PERO MUCHAS VECESES. SON DE TODAS LA DE LAS PEGAS. UNA VEZ ME LLAMÓN HASTA CALCUN. ACABAMOS DE TENER UNA REUNIÓN. TE FELICITO. LISTOS, ESTAMOS LISTOS. TU ERES EL ANIMAOR DEL TEMEGRAMA. ES EL ANIMAOR. TE FELICITAMOS. Y LLEGÓ MARIO VELA. TU VAS A HACER EL PLACION. LA PLATA ES PARA EL PRÓXIMO AÑO. EL PRÓXIMO AÑO TU PLACA VA A HACER. LLEGÓ A HACER EL PRÓXIMO AÑO. Y TE HICIERON LA DE JORDY. MÉTETE EN ESTA CAJITA. AGARRA LOS BILLETITOS. MODELOS CHILENOS QUE TENEMOS. ES MUY CIERTO LO QUE DICE CAMILO. QUE EN EL FONDO TE HACEN COMO INVERTIR TU TIEMPO SIN GANAR NADA. ENTONCES, MIRA, NO, PERO EL PRÓXIMO AÑO SE VIENE BUENA ONDA. COMO A PLACO. COMO UNA INVERSIÓN A PLACO. COMO UNA INVERSIÓN A PLACO. COMO UNA PRODUCCIÓN Y TODO EL PRÓXIMO AÑO. Y EL PRÓXIMO AÑO NUNCA LLEGA. Y EL OTRO. Y EL OTRO. Y EL OTRO. A MÍ ME PASÓN UN PROGRAMA HUMOR. QUE ME LLAMARON. SE ACUERDAN ESE QUE ERA DE COMPETENCIA. ENTONCES, YO LO ACEPTO SI ME DEJAN HACER LOS NÚMEROS QUE YO QUIERA. EL ELEGIDO. PERO POR SUPUESTO. NO UNO QUE ERA COMO DE COMPETENCIA DE COMEDIANTE. NO SÉ. YA PERFECTO. LISTO. Y ESCRIBÍ UN MONÓLOGO SOBRE EL PAPA QUE TODAÍA NO HAÍA SALIDO. Y EL MONÓLOGO ERA QUE PASARÍA SI EL PAPA FUERA ARGENTINO. LO PAGUÉ. NO ME DEJARON HACERLO. Y ESPUEL PAPA FUERA ARGENTINO. Y HACIAMELO. ¿QUÉ? COMO NOS VA A IR? HOY DÍA NOS VAMOS A GANAR. TÍA YOLI. QUE LE VA A AIGA BIEN. UNA PITANIZA. UNA PITANIZA. UNA PITANIZA. UNA PITANIZA. UNA PITANIZA. VAMOS A GANAR. HOY DÍA NOS VA A IR. TÍNES PELO HOLANDEZ. PERFECUÉMOSELO A LA TIAA YOLI QUE VA A APARECER EN UN RADO. SÁCALO. YO CREO QUE VAMOS A GANAR 2-1. MUY BIEN. ¿EN SERIO? NO. 1-1, NO. casa nueva. Por eso queremos darle la bienvenida a una mujer que sabe, es chilena, es de Rancagua, Katherine Norellanes y me interesé. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Que le va a ir a ir a ir a ir! ¡Bien! Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Quién ha hecho un chat? No, 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 no vengo, es un chat para nada. Vengo, pero bueno mi cafecín, y nos estoy aquí con ustedes para no exagerar con el rojo, ¿ah? Porque el rojo lo lleva aquí adentro. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No es un chat para nada! ¡Vengo! ¡Pero bueno mi cafecín! ¡Vamos chito! Los holandeses van a necesitar eso por dios. Esta canción que suena es tuya. Cántate un pedazo por ti por ti. Oye, vámonos parrón, yo sé que querés jugar. Te la sabís. El original de esta canción es Carnaza, que trabaja con Mendes. Aprovecho y mandarle un besito a Carnaza y a toda la gente macabra también. Hoy andamos con un disco nuevo. No, todavía no, pero estamos trabajando con bandas. Estamos listos para la coreografía. Trabajando con temas y trabajando también con artistas chilenos como Carnaza. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo nace esa guagua? Sí, esta guaguita va a nacer yo creo que para septiembre. No, todavía no, señora, no se asuste. No, todavía a propósito. Tranquila, tranquila. Katherine está ahí. Algo me dice, algo me dice. ¿Qué pasó por acá? ¿Qué te hiciste? ¿Qué pasó por acá? ¡Ay, señora! Acá pasó por aquí. ¿Entre tantas mujeres en el amor, por favor? Ya, ¿qué te hiciste? Me puse pechuga. Me sacé el rollo este que tenemos las mujeres. ¿La pistola esta acá, manita? Ese que te agarra. No, no, señor. Esa manilla siempre quiere tenerla. Esa manilla siempre quiere tenerla. Esa manilla siempre quiere tenerla. No, esa manilla tiene más hermanos. Pero espérate, yo soy un tazón sin oreja. A ti te agarran de acá. Te agarran del pelo. Ah, así que te enchulaste. Entonces enchuga, te sacaste acá las manillas. Los manubres hasta ahora es. Los manubres. No descarto una cirugía más en la... ¿Y por qué? ¿Por qué tanta cirugía? Porque la que puede... ¡Oye, sí, sí! Me he enseñado el otro día cantando estupenda. Sí, muchas gracias. Esa es la idea, mira. La idea mía es trabajar, creo que... Durante estos diez años de carrera creo que tengo una... He aprendido a cantar, he aprendido a bailar, a actuar. Me aprendí a ser clavadista. Entonces quiero explotar todo eso en un conjunto. Dejarlo todo en el escenario. Ser y aponderarme del título de showwoman de este país. ¡Qué Marlene Oliverí! ¡Marlene Oliverí! Sin descalificar a la gran Marlene Oliverí. Oye, acá vemos otra que somos showwoman. Pero a nadie me importa. No tenemos una... Caterina Orellana va al gym cuatro horas al día para verse así. Sí, todavía no me dan el vamos de nuevo para partir, pero así. ¿Por qué cuatro horas? ¿Cuatro horas? Porque no puedo hacer dieta, po. Me encanta comer. Entonces me mando en el gimnasio, entonces así la cosa va parejita. Y no engordo. ¿Y qué hace en cuatro horas? Puro baile. Puro baile lo paso con la señora ahí en el gym. Mando muchos saludos a todo el equipo. ¿Podemos que darle buena onda? ¿Qué es el río? Pero es que no sé. El Camilo sabe hacer panografía. Sí, el Camilo usted sabe. Sí, el Camilo usted sabe. Vamos, por favor. Bueno, por favor. Señor directora, pónganle una... No, pero esta no, reggaeton. No, pero tú Camilo, adelante. ¿Qué es lo que pasa? Ya por tú, la Antonella. No, y tú también. No, y nosotros aquí. Y tenéis que hacer un bifo, Arturia. Nosotros así. No, ya, pero quién, pero... Arturia, no es tú. Ya voy. Podemos empezar así. Eso es. Así. Oye, estamos calentando el momento. Empezó la ropa. Empezó la ropa. ¿Cuál es lo que vamos a hacer? ¿Qué es el río de la mañana? ¿Qué es el río de la mañana? ¿Qué es el río de la mañana? ¿Cuál es el río de la mañana? ¿Cuál es el río de la mañana? ¿Qué es el río de la mañana? ¿Cuál es el río de la mañana? ¿De acá? Tenéis que acojar. ¿De acá? Ya, pero hagamos una parada. ¿Ya mate, po? ¡Ah! ¡No hacemos corona! ¡Ah, mira! ¡Uh! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, mira! ¡No! Pero señorita. Oye, ¿cuánto es el río de la mañana? ¡Venga, va a pasar a todos los hogares! Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡No salió bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¿Cuántos kilos calcula aquí? ¡30 kilos! ¡30 kilos! ¡30 kilos! ¡Oiga! A mí me gustó mucho ese que la agarra acá, pero no lo puedo cerrar. ¿Cuántos kilos ve aquí? ¿Cuántos kilos ve aquí? ¡Venga, es que me están conversando! ¡Ustedes sigan! ¡Me gustó! ¡Tú, tú! ¡Tú sabías ser lindo! ¡Pero si eres bailarín! ¡Atención, atención! ¡Tenemos una noticia de último minuto! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de Marlene Doll? ¡La que promoció 16 horas de sexo y de suspiro! ¡Y ahora dijo que otra 16! Hoy por hoy, gracias. Hoy por hoy, tenemos una nueva noticia de Marlene Doll. ¡No! El día de hoy prometió mucho más sexo así con la canada. ¡No! ¡Cabro! Y publicó lo siguiente en Twitter. ¡Vamos, Chile! ¡18, creo, ¿no? Publicó lo siguiente en Twitter. ¿Qué dice? ¡Universo, quiero que Chile gane el lunes contra Holanda! ¡Y disfrutar 18 horas de placer! ¡Universo, escúchame! ¡Escúcha! ¡Escúcha! Me he, sin H, me he dedicado gran parte del día para ver varias cuentas falsas en Twitter y Facebook que se hacen pasar por mí. Pero la de arriba es la que importa. ¡Oye, Marlene! ¡En tanto sexo se le fue el H! Yo, claro, escúchame. ¡Escúchame! ¡Escúchame! Escúchame, no solo a ellas, sino a las decenas de... ¿Vieron esa fotografía? ¡La decena de caballeros de Ferrandera! Es cierto, lo dice la fila de gente detrás. Sí, sí, pero es que pueden ser fotos arregladas porque uno nunca sabe en realidad si eso es tan real. No, sí, sí, es video. Hay videos. Hay fotos. Hay fotos en la cuenta. Ella pagó su apuesta 18 horas de sexo o 16 a 5 minutos por cabeza por nuca, digo. Oye, yo sé cuánto es. 27 millones de pesos. Oye, no solo Marlene Don es la única que realmente ha cambiado. En el medio de fútbol. Por sexo, por muchas cosas. También tenemos una nota preparada por las apuestas, grandes apuestas en la televisión chilena, en el mundo mundial. Pero sin que ver. ¡Mundial! ¡Chachi! ¡Sí! Tras el segundo triunfo de La Roja en el Maracaná, los pagos de las apuestas están siendo cobradas de manera inmediata. Por eso la actriz porno chilena Marlene Doll pagó su penitencia futbolera. ¿Me creerán si le cuento que esta chica apostó a que si Chile ganaba el encuentro con España? ¿Ella tendría 16 horas de sexo? Así es, tal como lo escuchó. Y parece que lo cumplió. Al menos eso informó en la red social de Facebook. Y ojo que hay rostros que también se sumaron a este tipo de juegos. ¿Quieres saber quiénes y qué apostaron? Ponga atención a la siguiente nota de Mujeres Primero. A pesar de la fiebre mundialera y del excelente resultado del primer encuentro del balón pie con los australianos, las expectativas del segundo partido con los campeones de Sudáfrica 2010-España no pintaban para buenos resultados. Por eso nuestro guaguito se arriesgó y el pasado jueves se vio pagar por partida doble en nuestro programa y en intrusos. Porque esto era un compromiso que teníamos desde la semana pasada. Claramente. Y él tuvo que pagar su apuesta y transformarse en una verdadera mujer que pase guaguito. ¡Guaguito, no hay que lo dan! ¡Bravo! ¡Guaguito! No podía, no podía. Oye, es muy increíble. Oye, yo no me visto. ¿Te de piso? Si quiere le gana España, yo mañana vengo de frutillita a este panel. Sí, así es la vida. No hay leuda que no se paye ni promesa que no se cumpla. ¡Aplausos para Mujita Frutillita! Me siento así. Mujita, ¿cómo te sientes? Me siento mini frutillita. ¿Mini? ¿Por qué? Mini frutillita. Sí. ¿Viste, guaguito? Eso pasa por no creer en los chicos de La Roja Aunque debo decir que muchos te encontraron su no sé qué Si sacaste hasta portada Y ojo, que a la Adriana le encantaste Encuentro que es parte de esta época mundialera A mí me encanta, nosotros acá tenemos una polla Que con cada partido apostamos nuestras luquitas Tuve la suerte de achuntarle al 3-1 de Chile Así que me gané un buen posito Las apuestas por Chile pasan fronteras llegando incluso hasta México Seguramente no pensó las verdaderas consecuencias la cantante azteca Yuri Con su jugada vía Twitter Aunque la intérprete de volver a empezar está últimamente optando por looks Muchos más rockeros y atrevidos Prometer un cortecito como este no será mucho Como Arturo Vidal Ojo, que aún estamos a la espera de que cumplas tu promesa Y tú, ¿qué opinas? Yo he apostado depilarme las cejas, hacerme un corte, depilarme, he hecho de todo por la selección Nosotras hacemos, hacemos una polla Entonces todos, cada uno pone 10 lucas Entonces el que la chunta se lleva al pozo Si se trata de desafíos, ¿cómo no recordar la apuesta de nuestra conductora? La apuesta es la siguiente Si gana Chile, es decir, si ganamos nosotros, el pueblo chileno, que estamos aquí básicamente ¡Vamos! Si gana Chile, Yarín Leal, ¿sabes lo que va a tener que hacer? Dilo tú Entonces este cuerpecito latino, caribeño, que solo se acostumbra al calor y al sol Meterá sus huesitos en la pileta, o la piscina, o la fuente, o como que le llamen La alberca también puede ser Más bella de Santiago Ya, eso ¡Un aplauso ya! ¿Qué nos cuesta aplaudir? Tanta fe le tenía al equipo venezolano que no dudó en decirlo Pero el marcador 3 a 0 a favor a nuestra selección nacional Hizo que Yarín terminara de esta forma Pagando mi apuesta Ya, intento ganar, lo perdí, pagué mi apuesta, no apuesto nunca más Bueno, Antonella, lo prometido es deuda Cumplí mi apuesta, pagué mi penitencia Siempre confiando en la Bienotinto Que estoy pasando frío en el centro de Santiago Pero no me importa Para la próxima volveremos a hacer De admirar Probablemente ahora lo pensará dos veces En general no hago apuesta, porque siempre pierdo Las pocas veces que lo he intentado Parece que Fabricio Copano es igual que nuestra Yanín Pero en fin Mientras hay fútbol, todos están en sintonía La pasión quedó demostrada La vez que el diputado Gustavo Asbun Y el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza Cumplieron su penitencia por el resultado del superclásico Y la comentarista de espectáculos Carolina Gutiérrez infartó así con el pago de su apuesta Parece que la pasión y la fe no mide consecuencias Y ya que estamos hablando de apuestas ¿Te atreverías a jugártela con un resultado si Chile llega a cuartos de final? Ojo, que esto es sin llorar Yo tal vez prometería un cambio de look capilar Si gana Chile voy a hacer lo mismo que va a hacer Marlene Doll Que prometió una semana de sexo con quien quisiera Si se le ocurre a una mujer primero La que se le ocurra yo la voy a asustar Fabricio, te vamos a tomar la palabra Mientras tanto, Eduardo y Diana Ustedes cuídense Porque si Chile llega a la final Recurro a esta nota Y se las vamos a cobrar Porque, como dicen por ahí Apuestas son apuestas ¿Quién se raja con una apuesta hoy? Hoy No, no, no A favor de la roja ¿Qué entregaría ese cuerpecito de Camilo? Yo creo que sería bueno Porque siempre las mujeres estamos haciendo apuestas por la roja Yo creo que alguna vez Algunos de este país se pongan con una apuesta de... Yo le tengo fe a Camilo Ahí están mostrándolo, hombre Camilo, ya sé Cuerpos pintados Por ejemplo Nosotras te pintamos Va a matar pintura ¡Eso me gustó! Va a matar pintura Va a matar pintura Camilo, Camilo ensumbre Un billón de 10 litros ¿Tú decís que te vamos a pasar rodillo o brocha? De todo Oye, Camilo, a cuatro manos A cuatro manos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Ahí? ¿Sí o no? ¿Cuerpos pintados? Sí, aquí mismo, en vivo Ya, pero si... Ya, pero qué... Entonces, torso pintado Si gana más de dos, Chile No sé, algo así No, yo digo que gana Chile Si es que pierde, tengo que hacer eso No sé Obvio No va a perder Así que estás tan seguro ¿Gana Chile cuánto? ¿Cuánto es tu pronóstico? Eh... Dos, uno, dos, dos Dos, uno Y si Chile pierde Entonces cuerpo, torso pintado acá A cuatro manos Yo tengo mi apuesta Tengo mi apuesta Tengo mi apuesta En invitarme este día, por favor Gracias Tenemos al queridísimo Camilo Huerta Que apostó pintarse su cuerpo Su human body Y con hartos kilos y litros Kilos y litros de pintura Exacto Por si Chile pierde Ya Mi apuesta es la siguiente Yo le pinto el cuerpo Si Chile pierde ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Yo le uso el cuerpo Después de que el manero se lo mija ¡Oh! 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 Pero me va a tener un mal ¿Eh? Yo soy una meca Bueno y cuál sería la mía Yo le uso el cuerpo Después de que me lo hace ¡Chau! 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 Eso sí que Connie Mengoti No te lo va a hacer Yo tengo en mi casa Un cinturón de bananas Las bananas se mueven Si uno se mueve ¡Josephine Baker! ¡Ay! ¡Josephine Baker! Yo vendría acá A menearle la banana En caso de que ¡Chile no me pierda! ¡Te pido por favor! No, si lo va a perder Chile gana Ya, Chile gana ¿Por qué? ¿Por qué no dudo? En algún minuto que Chile Yo no dudo Pero absolutamente nada Que va a ganar Están convencidos los cabros ¿Sabes qué? Sí, es como que ya está Beso con lengua Si Chile pierde ¡Ah! ¡Pero con la Habana! ¡Pero con la Habana! Sí, la Cris Pero igual que la Josillanes Con la Fosal Ahora la teleserie Van a estar langüeteándose ¡Ah! Bueno, tenemos aquí Un ramillete de caballeros estupendos Que ustedes podrían entrar a elegir Ya sé ¡Pancho, cuerpo pintado! ¡Pancho, cuerpo pintado! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho, seguí! ¡Se quite el yoque! ¡Ven a saludar a Pancho a la gente! ¡Pancho! ¡Pancho, por favor! ¡Pancho, por favor! ¡Muéstrenlo, por favor! ¡Vamos a apostar por ti algo! ¡Crestón! ¡No, vamos a apostar por Pancho ¡Ya, Pancho! Que si Chile pierde ¡Se quite el yoque! ¡Pancho! ¡Hay un bonito pintado! ¡GENÍTO! 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 ¡Oye! ¡MIREN! ¡GENÍTO! ¡Hi まundo, hay una una mierda que se ve de la cerveja alон ¡H whale, quién le debía ¡Hale, rah, keh America! ¡Bloires! ¡GENÍT смотреть! ¡H tenemos una mierda! ¡Hitearnya! ¡GENÍTO! ¡Suscríbete! ¡H parte de esta PCollex sorte! ¡FISE misma! ¡Horga! ¡jak, resurretario! Para el tightro Y a propósito de las pechugas ¿Tú te pusiste pechuga? Es verdad que esa noticia Que los tamaños de los pechos de las mujeres Define su personalidad Pues dínoslo tú, mi querida Catherine ¿Te cambió la personalidad con más pechuga? Lógico Mira, a mí me cambió la personalidad No digamos en la esencia Pero siento que me faltaban las pechugas Porque no me sentía tan femenina Ahora como que igual me siento mucho más atractiva Como que ya no tengo que caer tanto en la simpatía Sino que más en lo visual ¿Me entienden ustedes? Y el vestido cae perfecto Y el escote para cantar Me queda precioso Ya no tengo que caer tanto en la simpatía Sino en lo visual Claro, porque lógico Cuando las mujeres tenemos falencias Con respecto a nuestra personalidad Con nuestro físico Tenemos que ser más simpáticas de lo normal Y nos pasa a todas Algunas sobrepasamos la simpatía Que le valga bien Y otras necesitamos un poquito de ayuda ¿Me entienden ustedes? ¿Te quedaron por cuánto es un estudio? Un estudio gringo que dice que Los senos serían según la personalidad de las mujeres Entonces tú antes ¿Cómo la tenías ahí? Es que Yo he pasado por altas transiciones de senos Pero espérate, acá dicen Se nos hizo tarde No, 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 perdón No Chicas, dice acá Las investigaciones clasificaron a las féminas Segur el tamaño de sus senos Claro, considerando la anatomía natural Pero no importa Veamos si hiciste el cambio Dice que hay senos pequeños Senos grandes Senos redondos Senos casi planos Senos hacia arriba Senos hacia abajo Senos viene el partido Senos viene el partido Cuando era Yo la verdad que cuando era ¿Cuánto tenía ahí antes? Oh, sí, sí, ya La gotita Yo tengo lo mismo que tenía cuando Empezaba como menos Cero 30 ¿Pero eran tus senos antes? ¿Eran pequeños o hacia abajo? Grandes, grandes ¿Eran grandes hacia abajo? Hacia el lado, porque era... ¡Mira el lado, hijo! Eran como así, como medio truchos. Eran grandes. Granji, granji. Seno pequeño, dice, corresponde a mujeres de carácter abierto. Pero lo grande, ¿qué significa? No, pues espérate, estamos pequeños. Estamos pequeños. Ahora, si soy paciencia, vamos a ir a tu talla. Limoncitos, limoncitos. Seno pequeños. Limoncitos. Esta corresponde a mujeres de carácter abierto capaces de escuchar e intentar comprender a los demás. Prefieren un ambiente cálido y cerrado como el hogar. Esa parece Diana Bolón. Lógico, con tan poca vestida. Esa es la condición a Diana. Sin embargo, son poco tolerantes, Diana. Ya, por lo que son muy susceptibles a sentirse afectadas en situaciones estresantes. ¿Quién tiene petugas así? Tonka, tonka, tonka. Yo qué sería, yo sería medio. La misma, po. Estoy muy corpiente de mis senos. 32, entero. ¡Mira, sostén el rojo, qué bonito! Pero hoy estoy de roja total hoy día. Oye, no, pero esa... Bonito. Vale, tranquila. Tranquila, todo va a estar bien. No, pero también va a estar bien. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, ya. Senos grandes, acá vienen. A ver si ahora... Creo que tengo senos a proporcionar al cuerpo. Pero bien, grandes, bien. Este tipo es muy característico en mujeres que les gusta ser libres. Independientes sociales y amables. Eso es demasiado grande. Tienden a ser humildes. Oye, ¿y esta parte no te salió? Pues tienden a ser humildes, Roxana Muñoz, tú, una que ver, po. ¿Por qué humildes? Humildes y muy activas. Ah, ¿activas? Sí, humildes. Pero humilde puede entrar... La palabra es muy amplia. ¿Humilde en qué sentido? Eso, eso tiene humilde. Es monetario. ¿Qué tiene de humilde? ¿Marlen Olivari, qué tiene de humilde? Vienen de una familia humilde, son de procedencia humilde. No, pero no estamos hablando de humildedad de actitud. Es que por eso la palabra es amplia. No, estamos hablando de actitud, de personalidad. No de personalidad. Es que la humildad no tiene que ver, yo siento que la personalidad, la humildad no tiene que ver con cuán callaíta me quedo, con cuán me voy a decir. No tiene nada que ver eso. ¿Cómo creérsela? ¿No se cree? Acá hay tres pechugonas en la mesa. ¿A dónde, a dónde? ¿Cati no lo cuenta, eh? Una, cuatro, dos, tres. Gracias por eliminarme del grupo. ¿Tú te autodefiniste media? Media. Tres, cuatro. Vaya, de estas tres pechugonas, Katherine, pero de la... ¿Cuánto te pusiste, Katy? ¿Cuánto te pusiste? Cuidado, salí un punto. ¿Cuánto sesete pusiste? Tres, setenta y cinco. ¡Ah! ¿Y la medida sería cuánto? ¿Y usted? Una gamba. Una gamboa. Pero una de setenta y cinco más. No sé, porque una huincha nunca me me dio. Sí, hay que ver la medida. ¿Puedo atravesarme? ¿Puedo atravesarme? ¿Y usted, chiquilla? Es que uno lo saca, claro. Uno tiene como una medida en su propia mano. Es parecido al tuyo. No, pero es que yo tengo la medida en mi mano. ¿Puedo? Sí, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Mañana hacemos un examen. Examen acá en vivo, en el directo. ¡Una mamografía mañana! Mañana hacemos una mamografía acá. Tres, setenta y cinco más lo que tenía deben ser unos quinientos. No, 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 porque a mí me hicieron una... Me sacaron primero y después me pusieron. Porque no tenía nada. ¿Y tenés rellena? De sostén. No, no, nada. Ya, pues, Yanis. En lo blandito. Anda sola. Oye, yo tengo la mano chiquitita, pero se agradece. Igual cabe, muy grande. Yo creo que tu mano es chiquitita. Yo tengo la mano grande, chiquilla. Entonces, no hay hombre poco dotado. Las mujeres tenemos las manos grandes. ¡Ah! O los hombres tienen, claro. Vamos a medir la circunferencia de... La circunvaración Charles Aránguez. Yo me puse trescientos. Yo me puse trescientos. Yo me puse trescientos. Yo digo que tiene ciento treinta y seis. ¿Cuánto, Yanis, te puse trescientos? Ciento siete, ciento... ¿Cuánto? Ah, no, esto es ciento diez, ciento diez, ciento diez. No, pero va a ver tú tu experiencia. No, 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 estoy... Ciento diez, ciento diez. ¿Qué? Tienes. Ciento veinte, digo yo. Ciento veinte, mira. ¡Máestro! ¡Máestro! ¡Qué buen ojo que tiene cabello! ¡Máestro cabello! ¡Máestro cabello! ¡Máestro cabello! Yo me puse doscientos veinte. Doscientos veinte ya. Más lo que tenía... Ahora yo, como no tenía pechuga, me sacaron a mí la piel que te sobra del seno, y ahí me meten el implante. Entonces sería casi cuatrocientos sesos por cada una. Pero espérate, la piel que te sobra del seno son las cartas de Aveliana Arroyo. Es necesario, atención, atención, atención. Ando de espalda ancho últimamente, porque comió más carbohidratos de los manos. Ante los ciento diez de Katherine Marillana, aquí estamos en noventa y... Siete. Siete. Noventa y siete. ¡Bien! ¡Muy bien! Noventa y seis horas. ¡Vamos a Chile! ¡Tenemos buena delantera, Chile! ¡Morenaza! ¡Vamos a Chile! ¡No, ahora tú! ¡No, tú! ¡Ahora tú! ¡Ah! 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 Ahora me pueden contestar la pregunta mientras miden, porque se supone que las mujeres de pechos grandes... ...díganme si cumplen con esta característica. Cuando se sienten heridas u ofendidas... No puede ser. No, es que tiene la espalda antes de mí. Difícilmente saben, perdona, ¿noventa y ocho cuánto tienen? No, tiene... Oye, pero Janine, ¿qué te hiciste? Noventa, muy bien. Tiene noventa... ¿Y yo cuánto tenía? Noventa. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué tal, bien, perfecta! ¡Muy bien! ¡Noventa, sesenta, noventa! ¡Tinto, minuto! ¡Tinto, minuto! ¡Tinto, minuto! ¡Ah, chicas! Oye, yo tengo... No puede ser que estoy con retención de líquido, ¿eh? ¡No lo puede creer! ¡Ahora la vándela! ¡Qué pasa! Oye, ojo, de la mesa soy la única que no pasó por el quirófano. Por esto, digamos. Con una regla en la escuadra. ¿Malo, brazo? ¿Sin quirófano? ¡O cuarta! Espero que tenga un teatro, a favor, sin quirófano. Oye, quiero preguntar algo a la Katy, intramuscular o intraglandular. Báralo, báralo, báralo. ¿Por dónde? Por fuera. O sea, por el peso... ¡Ah! ¿Mis? 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 ¿94? ¿92? ¿92? ¿94? ¿Cómo que hasta espalda me está y va por ti ya? Ahora, a petición del público, vamos a ver la circunferencia de Camilo. ¡Bravo! Pero esa circunferencia, no la otra. No, pues... La otra. Aquí es pechón. Pechito con pechito. Hombrito con hombrito. Oye, la Yanis se está aprovechando. ¡Qué metal! No, pero tienes que bajar los brazos. Y de cincuenta. Y de cincuenta. No, está mal. Está mal la cuencha, se le dio vuelta. De cincuenta. Se le dio gusta la cuencha. Aquí estamos a lo... No, no, ya no. ¡Ah! ¿Cree que soy una loca? ¡Ah! 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 Oye, Cateri y Camilo tienen los mismos cientos de los pechos, ¿verdad? ¡Ah! 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 Pero tú no te habéis hecho nada porque tú estás bien durito aquí. Sí, sí. Que yo me la puse para dar con músculo. Me la puse para dar con músculo en forma gota. Forma gota. ¡Ah! Forma gota. ¿Por la francesa? ¿La francesa? No. Sí, la francesa salieron malas, creo. Sí, por recargársela. Con tolueno, meñanos. Es un metacril. ¡Ay, chico! No, pero una muy buena decisión, la mujer que quiera operarse, hágalo, porque una muy buena decisión no se va a arrepentir de nada, aparte de una operación súper rápida. Asesorese con su mérito. Exactamente, y la recuperación también es muy buena. Y así, así. Oye, nosotras también tomamos una muy buena decisión. En la reunión de pauta, todas así, puras mujeres, dijimos, ¿y qué tal si comparamos a los jugadores de Chile versus a los de Holanda? Porque eso es lo que se viene hoy al mediodía, así que queremos posición por posición y ver, por supuesto, a quién hay que prestarle más atención. O ropa. Veamos. En este caso, con la... Amigas de Mujeres primero, hoy juega nuestro país contra Holanda y quisimos prepararles un compendio de los hombres más guapetones de este partido. Así que siéntese y mire a estos minazos. Uy, nos vamos a juntar a ver el partido, ¿no? ¿Pero qué me voy a invitar? Invitémonos a todos. Comenzamos con el capitán de nuestra selección, Claudio Bravo. Este guapetón arquero tiene 31 años y defiende el arco con su metro 85 y 84 kilitos. Además de su talento, saca suspiros con su mirada profunda. ¿Y cómo andará Holanda? El arquero de la selección de los Países Bajos se llama Jasper Chilesen. El rubio portero de 25 años destaca por sus ojitos verdes y su metro 88 de altura. ¿Será más guapo que el chileno? ¡Use usted! Vamos con el siguiente. ¿Qué le parece, Miljo Albornoz? El joven defensa de la selección es de origen sueco, pero de padre chileno. Y es que su metro 80, su carita de niño y su mirada de galán ha cautivado a las féminas. Su simil holandés, a diferencia del joven, se caracteriza por su pelo al ras. Me refiero a Ron Blatt. El jugador de 29 años tiene una nariz ancha y rasgos muy viriles que cautivan a las mujeres, además de tener un cuerpo formido de un metro 81. No se haga ilusiones, amiga, porque es casado. Y claro, dejamos para el final lo mejor, porque nuestro Alexis Sánchez es el más guapo de la selección chilena, incluso de los jugadores más atractivos de este mundial. ¿Cree usted? Bueno, tampoco se quede atrás Robin Van Persie, porque el delantero holandés de 30 años está bastante guapo. Ojo que no jugará hoy contra Chile, pero quisimos ponerlo solo por deleite. ¡Mmm! ¡Sí que hay hombres que les favorecen las canitas! ¿Qué le parece si seguimos recreando la vista? Así es, chiquillas, porque les tenemos un bonus track de otro jugador muy, muy guapo, que también está entre los machos más atractivos. Les hablo nada más y nada menos que de Wesley Sneijder. ¡Compruébelo usted misma! ¡Guapo, ¿no? Pero no se entusiasme mucho, porque también es casado. De hecho, su esposa, la modelo Jolantica Vau, le grabó un video deseándole suerte al equipo naranja. Tal vez no sepa mucho de fútbol, pero tendrá 90 minutos para recrear la vista. Repasemos entonces para que no se le olvide a quienes mirar cuando empiece el partido. De nuestro chilito, en primer lugar al apolíneo Alexis Sánchez. Al joven, Mico Albornoz. Y a nuestro capitán de ojitos tristes, Claudio Bravo. ¡Facilito! Y en el país de la naranja mecánica, no le saque los ojos a Sneijder. Al rudo, Ron Blatt. Y al rubio del arco, Jasper Silesen. Ven, con este recuento de galanes, tendrá una razón más para ver el partido y apoyar a nuestra selección. La otra hada del set, para preguntarle a nuestros invitados, por supuesto, para que nuestra querida Vane Millen nos diga, ¿cuál es el momento más precioso donde uno ve a los jugadores? Cuando se enojan, cuando sonríen, cuando celebran, cuando transpiran. ¿Cuándo se ven más bien? Bueno, te levanté la camiseta. Yo dejo cuando... A mí me encanta el hombre cuando los veo hacer deporte, transpirar. Creo que se ve muy sexy. Algunos, algunos no tanto, pero la mayoría se ve muy sexy y transpirados. Cuando festejan, como que se frotan mucho entre ellos. A mí esa parte me incomoda. ¿Incomoda? Me da rabia, porque encuentro que, ¿por qué? Tanto manoseo, tanta cosa. ¿Por qué no estoy yo ahí al mes? ¡Claro! ¿Por qué no estoy yo ahí al mes del montoncito? No sé eso, es que se piten. Festejando entre ellos, todo en chusternos. A mí me gusta cuando se enojan, es como, ¡ay! Y les viene la India, y como que se pican. Y yo digo, ¡maravilloso! A mí me gusta cuando bailan, cuando celebran, como los ganes. Miren, miren, que bien lo hacemos en grupo. Dale, dale. ¡Qué baile, eh! Así de celebrar los ganes. Está bueno, está bueno. Sí, se lo oí, se lo oí. Era muy especial el momento de ellos. Después de eso se puso a llover. A mí el momento, de verdad, así que me los comería, me los comería, me los comería. Es, por ejemplo, lo que hizo el Pulga, el Messi. Ese momento en que agarran la pelota, se les tira otro en contra, la esquivan, la vuelven a agarrar, hacen muy bien. Un movimiento, la meten. No sé por qué me trae como... Te va a gustar, que definan bien, que definan bien. Que se enfrenten a la adversidad. ¿Viste? La venzan. Si, minuto 46, minuto 46. Sigan agarrando la pelota. Oye, sí ganaron algo ayer, minuto 90. Y la meta, a pesar de todo en contra, ese momento para mí es, les diría casi, es una explosión de placer. No, y además como terminó el gol, así, muy así, la dice. Ídolo, ídolo. Y el gol de Boseyur también me pasó lo mismo. Camilo, ¿tú crees que hay yetas en el fútbol? Ah, por el tema Maradona. El tema Maradona. Ay, 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 nos vemos muy buenos. Sí, sí, yo creo que hay gente que anda con la mala onda, la mala vibra, que hay que sacarlo. Pero existen los yetas, existen, existen. Yo cuando de repente invito a alguien a la casa y tengo a alguien así, lo invito mal. ¿En serio? Sí. Yo no creo eso tanto usted. A mí no me ha pasado nunca de tener algo yeta. Siento que a veces que uno decreta mucho las cosas y como que anda buscando las malas vibras y conectándose mal, yo creo. Nunca falta el invitado en la casa que diga, anda conectado mal. Yo sabía que iban a perder, ay, es que son muy malos. Que son muy malos. Por eso digo, eso me cae, no, vamos a perder. No porque una persona diga eso, vamos a perder el equipo. Entonces podríamos decir que las mamás una vez son yetas porque cuando te dicen y llegáis a la casa, viste, yo te dije que iba a pasar esto. Sí, yo te dije que iba a refriar, yo te dije que iba a refriar. Sí. Muy importante. ¿Con quién va a ir el partido, Katy? Yo en casa, de aquí parto corriendo, ver a mi hijito hermoso con mi hijo de Facundo que está esperándome en la casa. ¿Corriendo ya? No, 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 me van a dejar, Panchito me va a ir a dejar. Llegaría como a las 3, arrancaba, no, uy, arrancaba aquí al lado, Santiago. De al lado. 41 horas, estamos al lado. ¿Estoy pololeando, Katy? No, estoy soltera. Ay, aquí dijiste con mi hijito rico y mi hijo. No, mi hijito hijo. Mi hijito rico. Mi hijito rico, el chofer que la llega. Sí, que tengo un tolgo hoy. ¿Con quién vas a ver el partido, Camilo Huay? Yo con unos amigos ahora, unos compañeros de básquetbol, no, con la polola también, invitados, un grupo de amigos ahí. ¿Invitados? Y un poco de risa, un poco de risa. ¿Se van a sacar selfies? ¿Selfies? ¿Se van a sacar selfies? Sí, nos vamos a sacar selfies. Oye, comentemos el partido. Nadie. O si no, oye, el... Hoy día estamos más tranquilos, el tema que estamos clasificados, hoy día estamos como ya relajadí, todos ya confiando en nuestros jugadores que el que venga le vamos a ganar. ¿Tú con quién vayas del partido, Vane? Yo voy a verlo en una oficina. ¡Oh! ¿Ya? Con la gente de la oficina. Con la gente de la oficina. Oye, ¿por qué no invita? Una empresa de ingeniería que se junta en toda la... Hay que tomar los resguardos por si hay paro de transacciones. Ah, también. Hoy día sí. Dicen, a la once empezó el paro de... Oye, ¿con quién vayas? Es un guaguito, oye. Es un bueno, es malo. Ustedes que vienen acá en Santiago, es bueno, para la gente que usa las micros, lógico que no es bueno, pero es bueno de cierta manera que haya... ¿La presidenta tendría que haber puesto este día feriado? ¿Usted cree? No, el otro día de que ganaba España. De ninguna manera. Porque hoy día van a quedar... Ustedes se dan cuenta que va a quedar... Bueno, si bien Chile, de las 12, se acabó el día. Va a quedar mucha gente desempleada. Van a retar a muchos. Muchos no van a llegar a su trabajo. Es que cada uno... Muchos ya no llegaron. Es que si gana Chile, quiere decir... Hay que promover... No ir a dejar la embarrada a Plaza Italia, no hacer desmanes y destrozos. No tienen la culpa los choferes. También. Pero lo que sí nos convoca es la celebración, las cosas positivas, la gente buena onda. ¿Con quién van a ver los famosos el partido de Fuchet Ball? Tenemos una nota de nuestro querido guaguito Michael Roldán, que se ha hecho llamar La Guaguita. Tenemos aquí la siguiente nota, que es Mujeres Primeras. Tantos países hay en el Mundial como formas de ver los partidos. Y es que cada hincha tiene su particular modo de gozar los goles de Chile. Están los que son felices viendo a nuestro seleccionado en soledad. Y otros que gozan al lado de un buen asado. Ya chiquillo, la carne va a estar lista, apenas empieza el partido. Y hoy que Chile mide fuerzas frente al combinado de Holanda, fuimos a preguntarle a nuestros famosos. ¿Cómo les gusta ver a los pupilos de San Paoli? Los 23 seleccionados chilenos tienen a todo el país revolucionado con su desempeño en las canchas brasileñas. Mientras varios son los compatriotas que viajaron a tierras cariocas para ver en vivo y en directo los partidos, otros nos quedamos en Chilito, buscando alternativas para disfrutar el juego. Cacha las penas de ese... pura fibra. Compa mi camiseta. Compa mi camiseta. Está bien, amigas. Son muchas las que disfrutan el espectáculo físico de nuestro combinado nacional. Pero yo hablo más bien de reuniones sociales. Solo o acompañado con asado o cositas para picar, fuimos en busca de nuestros rostros de televisión para saber cómo ven ellos este Mundial 2014. El ideal es un asado. Siempre. Siempre. Yo soy el que hace el asado. Me gusta hacer el asado mío. Entonces, me levanto temprano ese día. Me ducho, excepcionalmente me ducho. Hago las compras necesarias para tener buenos productos que lanzar sobre la parrilla. Y luego, con mucho cuidado y dedicación, armo la hoguera sobre la cual depositaré las carnes. Que en el fondo no es otra cosa que un sacrificio que le hago a los dioses en pos de mi roja. Es como un rito donde nosotros exorcizamos nuestros demonios a través del fuego purificador. Ahí Eduardo nos contó cómo ve en los partidos. ¿Cómo los verá el eterno labios de Rubí, Jaime Coloma? No me preparo mucho. El último partido lo vi... Pedí pizza, cerveza y me acosté a verlo con mi mujer. Mi hijo estaba con su polola de nuestro lado, así que ahí estábamos los dos viéndolo y lo pasamos muy bien. Otro macho de nuestra televisión que le da sabor a estos partidos es Willy Sabor. Siempre trato de hacer una previa, hay un asadito, hay una cervecita. No, me gusta estar con la familia. De repente con amigos, pero las dos versiones son buenas. También hay varios que deben ver los partidos desde el trabajo. ¡Empezó el partido! ¡Empezó el partido! Pero como sea, solo o acompañado, lo importante es estar al 100 con nuestros jugadores. Puro Chile es tu cielo a su lado. Aunque esos cantos en compañía son más entretenidos. ¡Vamos chileros! Revisemos más formas de festejar de nuestras estrellas de televisión. ¿Cómo ves el partido tú? ¿Con amigos, solitos, sin que te moleste a nadie? Con amigos, parrillando, con quien me pille. Voy a pillar acá en los estudios, así que esperemos que podamos parar un ratito a verlas. Y las mujeres, ¿cómo verán Chile-Holanda hoy al mediodía? Yo los veo entre el canal y mi casa, porque como estoy haciendo un programa mundialero, el partido de Chile pasado lo vi en familia con mis hijos. Con Facundo, que está adentrándose en el mundo del fútbol con su mini camiseta y mucha pasión, porque en mi casa son todos hombres, así que hay pasión futbolera. Yo con toda la familia, con parrilla, con de todo, con comida rica, con... ¿Dios celebra? Sí, con camiseta chilena, miso y plumero, para echar la talla, compramos lentes y todas esas cosas, sí, apoyando. En realidad los mundiales me encantan, me fascinan. Yo veo con mis niños, con mi marido, pero es que generalmente mi marido lo ve con amigos, entonces como que me echa. Entonces yo lo veo con mis niños, humilladas, no, no, lo veo con ellos. Y mis hijos son entusiastas, se ponen cosas de estilo, unos cintillos, unas banderas, y chichichichí, boli, nos abrazamos. Me gusta la compañía también al momento de ver un partido, es raro que yo vea un partido sola, en realidad. Tiene que estarlo viendo mi hijo como para sentarme al lado y... Pero me gusta el fútbol, encuentro que es un deporte muy potente, el trabajo en equipo, la pasión que se entrega. Te juro que lo pasó súper bien. Más de alguno opta por la soledad al momento de ver los partidos. Y sabe, la experiencia me ha dado a entender que esa no es tan mala opción. Y es que a veces en grupo uno se encuentra con ciertos tipos de fanáticos un poco odiosos. Oye, compadre, suelta el teléfono un rato, que opción. Insoportable, mejor que tuitees de la casa. Somos muy malos, eso, si siempre tuve mucha fe. Típico, típico, primero son malos y después buenos. ¿Y qué me dice cuando nos topamos con el hincha gritón? ¡Con fuerza! ¡Vamos, chilenos, pongan la camiseta! ¡Vamos! ¡Uuuuuh! ¡Con corazón! ¡Vamos! Distintos tipos de hinchas, distintas celebraciones, todas valias. Lo realmente importante es que gritemos, no una ni dos, ojalá. Más de tres, un grito que salga de nuestros corazones, con la melodía de... Igual que este triunfo que va a tener el día de hoy en nuestro país. ¡Ay, qué buena! Yo creo que la gente, ¿cómo estará preparándose? Y yo, por eso, tan nervioso como la familia preparando el asadito ahí, con el choripal. ¡Ah! ¡Con arte ilusión, pues, mi querida! ¡Con arte ilusión! ¡Oh, mira quién es que era! ¡Con arte ilusión! ¡Oye, ilusión! ¡El auce de las ilusiones! ¡El auce de las ilusiones! ¡Vamos! ¡Alexis, chalzarás! ¡Ilusiones! ¡Ilusiones! ¡Vamos! ¡Calibre, calibre, calibre, calibre! ¡Vale, calibre, calibre! ¿Qué dice? ¡Que sigre alegría y su pololo de 19 años dejen de darnos envidia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que Angie aprenda a agarrarse del caño y se lo enseña a Adriana Barrientos viajando en Transantiago! ¡Ay! ¡Eso no va a pasar! ¡Que a la doctora Cordero no le falte la medicación y que cuando le falte no tenga un micrófono cerca! Bueno, sí, por favor. ¡Que Farca prometa que sea cual sea el resultado del partido de hoy, no regalar a cada de los presentes un pasaje a Europa! ¡Sí! ¡Farca, Farca, Farca! ¡Farca, Farca! ¡Farca, Farca! ¡Farca, Farca, Farca! ¡Farca, Farca, Farca! ¿Cuál es tuyo? No, yo me salió... Que la maratón de sexo de Marlene Doll acabe con el... Acabe con el perdón de la expresión, ¿no? Acabe recién después del 13 de julio. ¡Bua! ¡Que le va a ganar! ¡Que le va a ganar! Oye, entre cosa y cosa, ¿no? De salir embarazada Marlene Doll. ¿Te imaginas? Imagínate. Ella se cuida. La prueba de ADN, ¿cómo sería? Como ganaría esa gente. Por favor, no hablen Marlene, ella se cuida. Se extillita. Se cuida. Se extillita. Oye, ¿haga un grito? Sí. Por favor, Marlene. ¡Los botan las negras! ¡Ya, pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡El chileno corazón! ¡Chichii! 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 Ay, mira, vamos a las negras. Ya que Marlene dos las vota de otra manera, nosotros la votamos gritando. Marlene la recibe. El día de la cuarta alguna vez hizo una recopilación de 50 frases de culto, que vamos a destacar algunas del fútbol chileno, que con la Janine siempre las mencionamos y creen que estamos hablando mal. No, son frases célebres de los futbolistas. Como, por ejemplo, la primera. Atención. Francisco Guayquipán, ex futbolista, el esposo de la Mixi, ¿ustedes lo conocen? Sí, Mixi. El periodista le dice, Francisco, excelente partido, felicitaciones por sus goles, pero dígame, ¿cómo está su pierna? Sí, mi pierna está bien en la casa, cuidando a mis hijos. También le quisiera matar un saludo, ya que le quiero mucho. Y que me pene con algo rico. ¡Bravo! Ahora la Mixi, Guayquipán, tiene una panadería. Y que van, ídolos. Tiene una panadería ahora, así que algo rico le iba a esperar. Tenemos el segundo. Francisco Rojas, ex futbolista. Ah, ya. Tenemos la información, dice el periodista, de que se están haciendo las gestiones para emigrar al extranjero. Al extranjero. No podría decir de dónde lo están pidiendo. Y dice la célebre frase. Bueno, del país no puedo contarles nada, solo puedo adelantarles que se trata de un equipo brasileño. ¡Guau! ¡Brasileño! Vamos a continuar con esto. Pero antes... Antes está nuestro guaguito haciendo la cala, la cábala, digo por excelencia, Mujeres Primero. Y es que está bien acompañado por nuestra tía Yoli, guaguito. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo están, muchachas? Camilo, Vanessa, ¿cómo están? Lo que ya es nuestra cábala de Mujeres Primero, porque hoy Chile vive un partido crucial. San Paolo ya lo decía, que lo van a jugar como una gran final Chile-Holanda. Y qué mejor que estar con la tía Yoli para que nos vaya bien, ¿no? ¿Cómo está, tía? Yo estoy contenta porque estoy con ustedes, pero realmente los holandeses tienen que perder, tienen que perder. Porque ellos fueron los que lo hicieron daño la otra vez, rompamos el daño. Ya, tía, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya, ¿estos aquí para qué son? ¡Vol, tía! ¡Métale fuego, incienso! ¡Métale incienso! ¡Métale fuego, incienso! ¡FuENTRUAL! ¡Para que la gente sepa que no tiene que perder la chivenea! ¡No prendan la chivenea! ¡Buena, tía Yoli! ¿Para qué eso, tía Yoli? ¡Exactamente! ¡La metemos ahí! ¡Guardó silencio, guardó silencio! ¿Y ahí, tía? No, yo creo que las tijeras... ¿Qué metieron ahí? ¡La pieza! ¡A la onda del helado! ¡Tenemos plantel completo! ¡Las fotografías de los holandeses! ¡Para que se mojen ahí! ¡Para que se mojen ahí! Pero estamos haciendo mal, esto es magia negra, no es magia blanca. Los extranjeros y los españoles, ¿cómo lo dicen? Bien, muy bien tía. Importante lo que decía Antonella, finalmente todos estos son como rituales para buena energía para la selección chilena, más que daño al rival. Solamente estamos haciendo algo muy importante, que ellos pierdan nomás y que Chile gane, como cualquier nación que lucha por su país. Y este sapito... ¿A quién va a transformar en sapo ahora? Al arquero de ellos. Ya, transformemos en arquero entonces. Ya, ya. El limpio de santilífero, el limpio de santilífero. No dejen pasar ningún gol, que pierdan, que pierdan, que pierdan. Le entra una basura al ojo, postia, y justo cuando llega la pelota no vean. Exacto. Y qué bien que barro el sapo. Oye, Argentina tiene el papo y nosotros tenemos a la tía Yoli. Que hay que tomar un paso de la tía Yoli, ¿eh? Chilena y también del árbitro, porque si es chueco el árbitro. Tía, ¿cómo está la energía hoy día? Porque hasta el momento toda la información que tenemos es que Vidal no entraría a la cancha, porque San Paolo ahí lo va a cuidar un poquito. ¿Cómo está la energía del plantel chileno? Lo más chueco que el árbitro gringo. Usted se la ha jugado y lo está llevando al estrado máximo y realmente le doy mis más sinceras felicitaciones al equipo que lo tiene bien formado y realmente peladito, budita, budita, tráenlo el éxito que necesitamos. Eso es, tía. Entonces, que nos vayas bien, que nos vayas bien, que nos vayas bien, para ganar este partido que se va a jugar como una gran final. Muchachas, ¿hay alguna pregunta ahí en el estudio? No, que deje ese grito de guerra, que nos vayas bien, pero que comience la tía Yoli. Sí. Nosotros la seguimos. Ya, tía, el grito de guerra. La cábala de mujeres primero para que Chile gane. ¿Cuál es el grito? Vaya bien, que nos vayas 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 bien. A la mira con Prasilla, su consejera y amiga Yolanda Sultana. ¡Bravo! En San Buenque. Oiga, Yoli se nos amicicó la verdad. Sí, para que realmente pierdan los holandeses y que ganemos los chilenos. Oye, entonces con esa energía de que gane Chile, que pierda Holanda y que clasifiquemos en una clasificación histórica o primero de este grupo, nosotros lo dejamos hasta acá, muchachas. Sigan ustedes allá en el estudio de Mujeres Primero. Oye, nuestra tía Yoli es un clásico aquí en Mujeres Primero. Oye, con todo esto del mundial, ¿a quién no le gusta disfrutar de los partidos con un rico asado? Pues tan natural como hacer un rico asado y juntarse con los amigos es la leche cultivada con un light. Prueba toda la naturalidad de la leche cultivada con un light, que al ser la única endulzada con stevia, tiene fibra y exquisitos sabores que te van a encantar. Hacen de la combinación la más perfecta con un light, la más natural. ¡Bravísimo! Gracias, gracias, gracias. Oye, no, por casi me lesioné, o que que le vaya bien. ¿Te pegué? ¿Te pegué? ¿Café? Me caí para atrás y me lesioné así no va a poder jugar el partido. ¡Oh! No, pues nada de lesioné antes de nuestro partido. Oye, que le vaya bien. No importa. Yo soy mejor que el traumatólogo ese cubano, va a hacer masaje, ¿eh? No, es lo peor que está buenísima la frase. Arco, vas a tener que reponerte porque estas frases son muy buenas, muy buenas. Me lesioné igual que Rey Arturo, no importa si fue así, fue en el frago de la luz. Vamos a seguir con las frases destacadas por la cuarta. Seguimos con Francisco Rojas, ex futbolista. El Murci. Y dice, sí, ah, el Murci. El Murci. Bueno, ya sé que formo parte del best-seller chile. ¡Oh! Él quiso decir jet-set. ¡Best-selero! Jet-set. Seguimos con Milton Millas, comentarista deportivo. Oye, para que se produzca el gol, la pelota debe ingresar más de un 100% sobre la línea. ¡Bueno, bueno! Está buenísima. Francisco Rojas. El Murci nuevamente. Los periodistas siempre inventan cosas que nunca son mentiras. ¡Ja! ¡Ja! ¡Bueno, bueno! ¡Joni Herrera! Espérate, de eso hay que meditarlo un poco. Piénsalo. Yo tengo una buena que está, que la pueden buscar en YouTube. ¿Cuál es? Que es actual, que le preguntan a Gary Medell por el tema del colegio, ¿cuál es el ramo que más le costaba a él? ¿Ya? Y él dijo que la trilogía. ¿Dónde es eso? Quería decir, yo creo que la biología, pero no me interesa que no sepa la biología, solo que juegue bien al púdol y que gané hoy día. Sí, acá tengo otra, pero se está besando en un triángulo. Oye, tengo otra del Murci Rojas que decía, ¿el equipo juega igual conmigo o sinmigo? ¡Bien! Oye, pero gracias a esas frases los chilenos nos diferenciamos a todo el mundo. Gracias a esas frases nosotros tenemos vocabulario propio, prácticamente. ¿Qué sucede, Granelis? ¿Qué sucede? ¿Cuál es? Que ese Gary Medell también que le dice, ¿qué sucede? Estaban peleando con un par de personas, yo me metí ahí y les dije, ¿qué sucede? Oye, qué buena la mierda. Carlos Caselli, ex-punturista con nosotros, no lo conocemos. Por supuesto, un saludo a Carlitos Caselli que dijo un día, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. También hay que pensarlo. Carlos Caselli, por eso estás representándonos políticamente en este momento. En este momento, ¿no? ¡Esto! Por eso pasaba el rubro de la política. Oye, este es bueno. Héctor Puebla, ex-punturista. Se amo Caselli en todo caso. El Liga Puebla, Liga Puebla. ¿El cuánto? Liga Puebla. El Liga Puebla. Héctor Puebla dice, pero esta dice, ¿y usted cómo lo hace para correr tanto? ¿Cuántos pulmones tiene? Bueno, uno como toda la gente. Sí, sí. ¡Uno! ¡Ay, qué buena! Oye, seguimos con la... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Él. Era un veterano que corría mucho, era muy bueno para correr. Entonces decían que tenía el 5 pulmones. Entonces, oye, ¿en verdad que tú tienes el 5 pulmones? Ah, porque corren. ¿Este, yo he encendido el pulmón? No, tengo uno, solo como toda la gente. Oye, este lo dice un Cristian Álvarez, de la Universidad Católica. Cristian Álvarez. A ver, guaso, guaso. ¿Qué dijo? ¿Sabe? Harto el Camilo de fútbol. Igual es fome que te estén entrevistando por un testículo, dice. ¿Por qué? De tener que arpegar ahí con su rodilla, con su barría. Sí, no se habrá operado. Pero tanta mujer entrevistada con las pechugas, ¿por qué un testículo no puede ser? Es que debe ser pérdida por un futbolista, porque el futbolista se dedica a jugar fútbol, no a ver los testículos. Debería estar orgulloso que se preocupen de... Que hay sus testículos. Este es bueno, pero es media fuertona para la mañana. Ah, se va a poder decirlo. Que no vaya bien, que no vaya bien, que no vaya bien, que no vaya bien. Enojona. Héctor Mancilla, de Monarcas Morelia, México, dijo, lo golpeé a Rodrigo Corrales de Antofagasta porque me metió el dedo en... ¡No! Pero ¿cómo esas cosas pasan tan raro? Bueno, también pasó... Es que no va a maticarse, ¿o no? Pasó también en la eliminatoria de Francia 98. También nosotros teníamos un jugador que se llamaba Chiqui Chavarría, y jugamos contra Uruguay, y en ese equipo estaba un jugador muy bueno, que se llamaba Enzo Francescoli. Sí, Chiqui Chavarría. Por eso lo digo. Y metieron a Chiqui Chavarría de un comienzo a pegarle una patada al antiguo, nomás. Esa era la misión. Entonces lo entrevistaron después y le dicen, ¡Oye, Chiqui, ¿cómo te fue? Bueno, muy bien, muy contento porque le choné a Francescoli. ¡Oye, ¿está bien? ¿Está bien? Oye, Ricardo Manteca González, lo lesionó al minuto 20, al minuto 20 le puso la patada y salió ídolo. Era su objetivo. ¿Cómo lo que dijo Ricardo Manteca González? Me dijo, me fui a la cresta cuando inventaron el Fair Play. ¡Oh! Eso era una sinceridad extremo. Perdón, perdón, yo no sé lo que es Fair Play. ¿Me pueden explicar? La FIFA tampoco sabe. Juego limpio. Juego limpio. Vieron que lo representan los niños. Fíjate, vieron que el DT de Holanda hoy día dijo que no había Fair Play en la FIFA. En la FIFA. No, se mandó una declaración políticamente. O sea, fuerte declaración. O sea, no, no, no. El entrenador dirá también después que terminó el partido, cuando no la hayan... Pero si todos saben que son mafiosos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡La FIFA! ¡La FIFA! Pero, espérate, es que es lógico, porque en las películas, cuando uno ve películas, siempre sale que hay un jugador y que mueven al mismo jugador. No sé si ustedes han visto películas con respecto... Brasil tiene muchas películas con respecto a eso. ¿A qué? Que México también tiene... Y Peluchas también. En Brasil tienen muy buenas películas. Que se dice que muchos traficantes, que muchos traficantes pescan a estos niños buenos para el fútbol y los mueven y después se hacen parte de todo su... ¿Le va a ir a un caballo muerto a su casa? Por eso Chile va a ganar, porque no se lo somos honestos. Si somos típicos, Fair Play. El dinero sucio se lava en este tipo de cosas. Ahora, él se refería al Grupo 2. Ahora, uno será Fair Play en la vida. ¿Sabes uno que es Fair Play, pero desde que comienza y termina? Eduardo Vargas. ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Bravo! Se me quedó mega popular en las redes sociales cuando publicó este año. ¡Oh, chichitomard! ¡Oh, chichitomard! ¡Oh, chichitomard! ¡Un frío, máquina! ¡Pura falacia, oye! ¡Límpiando lo... ¡Pura falacia, oye! ¡Aquí no está hablando! ¡Oh, chichitomard! ¡Oh, chichitomard! ¡Oh, chichitomard! ¡Petichitomard! ¡Cetepe, seteme! ¡No te dije un frío! ¿Qué? ¿Pero era tan gravatero o no era tan gravatero? ¡O, chichitomard! ¡Holchitomard! ¡Cico ese! y a una conferencia con la ONU una conferencia con la ONU yo soy mentira, yo de día agarré un batazo de uno, pero nunca pensé que iba a entrar el individuo a la casa ve, nos ve Dios, ahí está nosotros nos ve Dios, nosotros nos corren las cosas calladas nos ve Dios, nos ve Dios nos ve Dios, nos ve Dios Hoy quiero mandar saludos también a Australes, que mi hermana está allá y los ve por internet. Saludos a la almuerra de Camilo. Oye, despidámonos con una... Yo quiero aprovechar de decirle a Rodrigo Díaz que no voy a poder ir a pasar el partido con él. Pero espero que veamos el partido y podamos ganar todas las chelopecitos. Te quiero. Vamos allá. Oye, Antonella, vamos. Vamos, a la cumbia, me gustó con la cumbia. Ya bailémos bien esta cumbia. Abajo una cumbia. Ya, la coreografía acá, como de Camilo Vuelta, me gustó el segundo. Cumbia, cumbia, cumbia. No, hacemos uno antes. Esto para que vayan a energía. Para botar calorías. Muy bien. El baile del toque. El baile del toque. ¡Simple, simple, doble, 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 doble. Ajá. ¡Ay! ¡Safi! Adelante y para atrás. Déjale. Oye, le falta coreografía, Camilo. Cadera, para adelante y para atrás. Cadera, cadera. Y ahora con la unidad de la selección. Una, dos. ¡Ay! ¡Ya voy! Dale, busca a Milen. Acá. Este es... Fue la pez. Este es bailarín. Fue la choix. Está. ¿Él, Dios? ¿La apologized? Cumple. Sime, simple, simple. La adrenalina mejor. ¡Pues! ¡Tú, tú! Fue la altura. internacionales, vio, porque viajamos para Europa donde tenemos dos autos cada uno a donde andamos tapados en joyas, a donde andamos con millones me quebraron espalabrisas del auto hace seis semanas atrás que está en policía local de Peñaflor, ha producido esto cuando me quebraron espalabrisas, yo sin mentirles me bajé con mi bate y pesqué a batazo a uno pero nunca pensé que me iban a ir a desrosar la casa de mi papá, y ahí está la cosa llegaron hasta aquí adentro, usted puede ver aquí está el zapato del hombre que se metió para adentro, ¿qué crees que va a ocurrir ahora? ¿qué va a ocurrir ahora? no sé, vos, nosotros vamos a esperar nomás, nosotros vamos a hacer las cosas callados que nosotros no nos vamos a guiarlos, nosotros vamos a cobrar la plata, a mí no me interesa tengo dos homicidios más en España que tengo uno más aquí, no me interesa y todo esto viene de productos de Europa, puro Europa no, eso es comparar el chico con la cuna, una gente chora yo no estoy ni ahí con estos gusanos oye, y la red y la red, entrevista la red, casa noticias en vivo y en directo queremos que nuestro querido Camilo Huerta replique esta maravilla y dale y la red, la cara la cara, la cara la cara, la cara el baile, el baile, eh cumbia ya, dale el baile del lances internacional hagamos el coro, dale y nosotras vamos di las palmas arriba las palmas arriba yo sin mentirle hace 6 días mateo un individuo nunca pensé que iban a destruir la casa de mis papás los bebidos todos estos culpos de Europa nomás por tapados las joyas nosotros chicos las cumbias tengo dos homicidios en España que tengo nomás en China no estoy ni con estos gusanos ¡Cumbia Elena! ¡Hey! 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 ¡Vaya! ¡Yle va Pablo Tomás! ¿Quién, quién? ¡Oh! ¡Ojo! ¡El patrón de Elpan! ¡Hablándote de la mafia! ¡Hablándote de la mafia! ¡Llegó el mafioz internacional! ¡Poja! ¡Aléjenme esta acá! ¡Aléjenmelo! ¡Aléjenme esta acá! ¡Aléjenmelo! No se preocupen porque Chile hoy ya gana 5-0. Porque yo me encargué de hablar con el presidente de la FIFA para que así sea. No se preocupen. Ah, bien. Pero qué generoso es su parte. No, no se preocupen, no se preocupen. Para eso estamos. Miren, acá tiene una mía más linda. Oye, pero la pistolita apúntela para el partido. Ando pacífico, no se preocupen. Colombia va a la final entonces. Colombia es campeón. Pero de la Copa América. Oye, ¿y qué le va a pasar a los holandeses, digamos, si no se dan las cosas con el blatter? Súper simple, hijo. Le mando a su mamita, a su papito, a su abuelita, a todos los huevos. Así que, gane Chile. ¡Arriba Chile! ¡Sí, sí, gane, Rodrigo! Ahora, ¿cómo dicen? ¿CHI? ¡Sí! ¡Chile! ¡Ley! ¡Sí, sí, sí! ¡Ley, ley, ley! ¡Viva Chile! Así, hijo, así me gusta. Me voy a preparar el topo ya, mejor. ¡Ah, sí, da, sí! ¡Ah, sí, da! No, con usted me caso, me caso. Bueno, ya me vamos a tener que ir. Gracias a mí nos pasaste en nuestra caba de las favoritas. Vamos a ganar. Usted también, muchas gracias por la invitación. ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile!